La Subestimó La Subestimó Con la gran presencia de una ejecutiva Como era de hermosa, era de peligrosa Como era de buena, tenía su actitud Teresa Mendoza, la más poderosa En el sur de España, la reina del sur Al norte de África y al sur de España La más conocida era la mexicana Allá por Melilla era muy respetada Y no perdonaba a quien la traicionaba Se hizo la realeza en el contrabando Socia de los rusos y los italianos Dominó la mafia, hizo grandes tratos Los rapos de Francia y los colombianos Con una voz clara, fuerte y desafiante Se volvió la dama narcotraficante El hombre que un día trató de matarla Se volvió a su fiel amigo y guardaespaldas Se hizo de enemigos que le hacían estorbo Y los fue dejando fuera del negocio Nadie la asustaba, ni el más poderoso Que la Teresa los tenía más gordos Y aunque les duela plebes Puro quinto elemento Pensaba lo grande, muy inteligente Calculo si cuentas eran de sus fuertes Alzó la corona y levantó una empresa Con jefes aliados a sus estrategias La reina de Europa era de Culiacán Dominó Málaga y también Gibraltar Barcos y avionetas logró descargar Pulando radares desde Bogotá Influyó en la mafia, corrompió al gobierno Su nuevo mercado suplió a los gallegos Salió muy azuta y con mucha cabeza Le enseñó el gallego Santiago Fisterra Su socia y amiga la teniente Oparrel Las dos estuvieron juntas en la cárcel Su gran consejero siempre la cuidó La polla del ruso le acicó Volvió a Sinaloa en son de venganza De nuevo atentaron, quisieron matarla A una fiera herida no es fácil domarla Destruyó la vida de Epifanio Vargas La reina de España fue su gran virtud La gran mexicana, la reina del sur Vengo a dos amores y a toda su gente Sacó de su tierra tal vez para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!